Bueno, nosotros para esta segunda mitad del año, un poco la planificación que tenemos para el uso del BiblioMóvil es trabajar con comodores comunitarios acá en la ciudad, trabajar con rurales de la zona, con todas las escuelas rurales y también recorrer y visitar a bibliotecas populares de la zona o del interior cordobés. Ya tuvimos la posibilidad de visitar a la Biblioteca Popular de Marco Juárez, a la Lidia Cezanelli, también el sábado estuvimos en la Alejo Carmen Guzmán, de Villa Santa Rosa de Río Primero y ahora el 25 de junio nos está esperando la localidad de Etruria, acompañando la actividad de la Biblioteca Popular Sarmiento. También para fin de mes tenemos previsto ir a las varas con la Biblioteca Sarmiento y a las varillas con la Biblioteca Jorge Luis Borges. Es importante recordar lo siguiente, que el BiblioMóvil va siempre acompañando y apoyando alguna actividad que realice una biblioteca popular si lo existiera en la zona. En caso de que no exista, nosotros vamos para mostrar también lo que es un servicio de biblioteca y de la importancia de ir armando y constituyendo una en su localidad. Simplemente llamando acá al 0353 45 39 118, que es el teléfono nuestro, o si no que nos busquen por Facebook o por Internet. Nosotros somos la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno y ahí coordinamos nuestra agenda en función de las necesidades. Porque, por ejemplo, ya también agendó una visita a Pozo del Molle para las fiestas patronales en septiembre. O sea, lo importante es que esta posibilidad de tener el BiblioMóvil, que es uno de los nueve BiblioMóvil que circula por toda Argentina, te recuerdo que este es de la Conavi y que se nos da a nuestra biblioteca en Comodato para trabajarlo durante todo este año. O sea que, bueno, la idea es que la mayor cantidad de bibliotecas posible la puedan disfrutar.